Cuenta, dice la papa. Uno, dos, tres. ¿Cómo cuentas? A ver. ¿Cómo se llama él? Tío, tío. ¿Tío qué? Tío, Harvey. ¿Cómo es? Harvey. Sí, ella lo dijo ahorita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí ya se pone a... Con H, con H. Harvey, Harvey. ¿Cómo es? A vivir. Casa de Juan Torbeta. Dos guapas chicas. Muy bien. Ay, qué linda. ¿Y qué vas a decir a Hedy Foley y todo Conchita que va a ver este? ¿Y por qué no muere aquí para vivir para siempre? Y yo, pues un abrazo muy grande para todos. Ah, muy bien. Y que vuelvan. Ah, vamos a comer lasaña. Lasaña. Ah, bueno. Mónete de mi día. Mercedes, la abuela va a ver este también, si quieres decir algo a ella. No, la abuela no va a ver esto, Javier. Sí, sí, sí. La abuela no va a ver esto. Oh, sí, 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 sí. No, no ve nada, no. No, no, él va a ver, sí. Don't say anything wrong here, because she's serious. Mercedes, se llama Mercedes, ¿verdad? Sí, sí. Como yo. Pues también un abrazo muy grande. Ah, pues muy bien. Ah, eso es una cosa. Y eso, y a los Foley que vengan el año que viene también, pero más días. Más días. Sí, más tiempo. Jean, la abuela es going to see this to you. Do you have anything to say to her? To who? The grandmother. Oh. In Spanish. Señora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Tengo muchas ganas de verle. Estoy aquí disfrutando el calor. Porque estamos en agosto. Pero hoy, un día fenomenal, ¿no? Un día fenomenal, porque hoy es el fresquito más fresquito. Un día me voy, otra vez, las azones, a verle. Ah, no, a verle, a vivir con nosotros un rato. Ok, here we are, just taking a look now, around Torhome. How this has changed over the years. Now, the base is way over there somewhere. And there's the local swimming pool. Doesn't look like there's anybody there now, huh? Maybe they've come home for lunch or something here. But this is from the Taratha of Juan Cerveza. And we've come here today for some lasagna. Ok, you got everybody. Wait, now I gotta see where the hell you are. You got us in there? Ok, it says R-E-C. Ok, that's recording. Ok. Pues estamos en la casa de Angelina. Y el sur. Y el sur. No sé si conoces, es de pequeñita. Dile hola a Mercedes, que va a... Hola. Dile hola, abuela. ¿Qué tal, abuela? Sí. Hola. Hola, bueno. Aquí es la enfermita embarazada. No, no. Aquí es la enfermita embarazada. ¿Tiras? Aquí es la embarazada. Aquí es la que es guapa. Sí. Hola. ¿Y qué quieres decir a Mercedes? ¿Por qué va a ver? Muchos besos, muchos besitos. Ah. Papá, ven aquí. Venga pronto para verla. Pues muy bien. Bueno, adiós. ¿Te vas a la amarilla? El chiqui han escapado, ¿no? Sí. ¿Y la ropa? ¿Con qué nombre es más conocido? ¿El... ¿El... Nada, nada, gracias? ¿Quiere decir algo a Mercedes? Chiqui. Un saludo, Mercedes. A ver si nos vemos pronto. Eso es. Pues muy bien. Tenemos que ver partidos en la televisión juntos. Un beso. Un beso. Pues igualmente. Yo estoy hablando de su parte de ella, ¿sabe? Bueno. Adiós. Adiós, Mercedes. Que lo haces bien. Adiós. Adiós. Adiós.